Estamos con el alcalde de El Casar, estamos con José Luis González La Mola. Alcalde, desde Guadatuve, en primer lugar nos sumamos a las condolencias por este fallecimiento. Cuéntenos, ¿cómo está usted, cómo está la gente y cómo está el pueblo? Bueno, pues yo, igual que todo el pueblo, pues estamos consternados y muy dolidos por este accidente que se nos ha llevado a un vecino muy querido en el pueblo, muy conocido y, pues como te digo, pues una gran tristeza y mucho dolor. ¿Era vecino del pueblo de Mesones o era de El Casar? No, era vecino de El Casar, pero es cierto que en las fiestas de Mesones muchos vecinos de El Casar bajamos a celebrar, en el pueblo de Mesones bajamos a celebrar las fiestas, pero él era vecino de El Casar. Desde el 112, José Luis nos comentaron que hasta la Plaza de Toros se desplazaron efectivos de Guardia Civil, policía local, una uvi móvil, un equipo de emergencias y una ambulancia de soporte vital básico que solo pudo certificar la muerte de Rafael Nicolás Palomar, este hombre de 51 años. Pero cuéntenos, ¿cómo sucedió? Porque me parece que fue en la plaza, ¿tuvo mala suerte? Cuéntanos, ¿cómo fue? Bueno, pues fue un desgraciado accidente, no fue en la plaza, fue en el recorrido del encierro. Él fue a subir a las talanteras, creemos que se resbaló y cayó delante del toro y entonces fue cuando el toro le dio una serie de golpes tremendos que no ha podido superar. Pero fue en el recorrido del encierro y fue, pues como le digo, un desgraciado, un muy desgraciado accidente. ¿Era muy aficionado al mundo del toro, a los encierros? Sí, sí, sí. En el casal, como sabéis, tenemos una larga y amplia tradición taurina y él era un hombre también muy aficionado a los encierros y a los toros. Imagino, José Luis, que este hombre, Rafael Nicolás, era un hombre querido dentro del pueblo, ¿no? Sí, hombre muy querido. Muy querido porque era muy popular, se le conocía mucho. Por eso, cuando me has dicho el nombre, lo que me venía era un poco el apodo con el que lo llamábamos, que era Cubala, creo que era porque era del FC Barcelona, en fin, era un hombre muy querido en el pueblo, sí. Y desde lo ocurrido que fue, recordamos, el pasado sábado a las 3 menos 10, decretasteis luto oficial durante tres días y habéis suspendido las fiestas de mesones, ¿no? Sí, sí, además terminaban ayer, ya terminaron, se suspendieron, por supuesto, todos los actos taurinos, hubo alguna cosa que no dio mucho tiempo, pero sí, decretamos tres días de luto oficial y se suspendieron los festejos. Pues, José Luis, lo dicho, desde Guadatuve nos sumamos a las condolencias por este fallecimiento, mucho ánimo y, sobre todo, muchas gracias por estar aquí en Guadatuve Media. Muchas gracias a vosotros por vuestra atención y acompañarnos en el sentimiento en estos días que estamos pasando, que son, como podéis comprender, pues muy duros para nosotros. Una pena el fallecimiento de este hombre de 51 años, Rafael Nicolás Palomar, mientras nosotros seguimos con la actualidad de este lunes 26 de agosto. ¡Gracias!